Han sido muy complejos los casi 12 meses que están por concluir de este año para el sector de la salud. Y aunque el sacrificio se impone ante la creciente limitación de recursos, este gremio es de los que desafía cualquier obstáculo para aliviar padecimientos, prevenir enfermedades y curarlas. Ello fue reconocido por la doctora Yajem Pomárez Pérez, directora provincial del Sistema de Salud, durante el acto conmemorativo por el Día de la Medicina Latinoamericana. Con la presencia de la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, Marídez Fernández López, la que junto a la vicegobernadora Yolexis Rodríguez Armada, reconocieron a instituciones hospitalarias y dentro de ellas, a servicios con resultados sostenidos en su labor, también a centros asistenciales de los ocho municipios, así como empresas necesarias para impulsar el desarrollo de los procesos de la salud en el territorio. En tanto, ocho profesionales y enfuegueros fueron merecedores del premio Enrique Barnett, máximo galardón que entrega salud pública por la destacada trayectoria y aportes al sector. Otro de los momentos especiales fue reconocimiento a la compañía de teatro musical Abra Cadabra por su contribución desde el arte a premiar el quehacer de médicos y científicos cubanos. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur.